En la actualidad son cada vez más las empresas que se han dado cuenta del potencial que tiene trabajar con influencers para sus estrategias de marca. Hace algunos años a estas personas se les hubiera acusado por intrusismo laboral, pero en la actualidad prácticamente no hay marcas que no colaboren con ellos e incluso se ofrecen cursos en la universidad para convertirse en influencers profesionales. Pero ahora ha resaltado la imagen de una modelo e influencer rarámuri que se está robando todas las miradas. Y no es para menos. Si bien muchos se encuentran acostumbrados a los estándares de belleza que se han venido viendo de generación en generación, ahora poco a poco esa idea se va dejando atrás para darle paso a nuevas propuestas que resultan ser más llamativas para el público por verse mejor reflejados en nuevos modelos. Y gracias a esto es que se le pudo dar una mayor presencia a Anais Úñiga, una joven rarámuri que, con tan solo 22 años, ha entrado al mundo del modelaje y está llegando lejos gracias a su esfuerzo, carisma y belleza. Pero no solo eso, sino que lo que también la ha ayudado a posicionarse en este mundo es el hecho de no dejar de lado sus orígenes. Se sabe que el mundo del modelaje es uno muy competido y dentro de él se manejan estándares de belleza semamente específicos y exigentes. Por ello, tan solo hace unos años era muy poco común notar diversidad en los modelos que desfilaban en pasarelas o veíamos posando en portadas de revistas. Hoy en día se ha visto notoriamente un cambio drástico pues es cada vez más común observar distintos tipos de belleza que rompen con los estándares que se manejaban hace poco tiempo. Un claro ejemplo de esto lo ha puesto la joven originaria del estado de Chihuahua. Anaí comentó en una entrevista que durante su largo camino encontró a personas a las que les podía parecer inusual o raro ver a una modelo perteneciente a una comunidad indígena. Sin embargo, con el pasar del tiempo Anaí ha demostrado que modelos como ella han entrado a este mundo para cambiar las reglas del juego. Y es que con seguridad y ganas de hacer las cosas que tanto la caracteriza, se ha unido al equipo que está siendo parte de una generación más diversa en el mundo del modelaje y está cambiando la percepción que se tiene de las personas que integran las comunidades indígenas. Siempre he dicho que nosotros los indígenas podemos hacer lo que queramos mientras tengamos muy en claro nuestros objetivos y nos propongamos hacerlo, comentó la modelo en sus redes sociales. Ella utiliza estas cuentas, no solo para compartir un poco de su gran trabajo, sino también para dar voz también a los proyectos en torno a comunidades indígenas y concientizar acerca de la importancia de la integración de miembros indígenas en distintos sectores. Cuenta con más de 31 mil seguidores en su cuenta de TikTok y ha colaborado con la nombrada menonita mexicana, Javier Márquez, Liexa y Sosa, entre otros. Pero esto no es todo en la vida de Anaí, ya que no solo es modelo o influencer. Ella también es una estudiante la cual se prepara para ser ingeniera en sistemas por parte de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Bilingüe. Además de eso, también estudia una licenciatura en Derecho y permanece activa como voluntaria para proyectos de su comunidad o de grupos indígenas en general.